El conocimiento es mi red, somos anónimos, somos el medio, no perdonamos, no abriamos. Somos anónimos, somos el otro lado. Las posiciones electorales en materia de propaganda político-electoral y lo más grande ustedes escucharon que a través de su esposa va a entregar los materiales para la construcción si votan por él. Va a estar hablando de dos millones de pesos para inversión en un pozo que él refiere como un aliciente para que voten por él. De estas cosas, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, hemos documentado la queja correspondiente. Hoy lo vamos a presentar. Se va a presentar para iniciar el procedimiento sancionador en contra del señor presidente municipal y aspira a la reelección del municipio de Santa Cruz, Jocotlán, Alejandro López Canquín. Una vez que el órgano electoral le dé entrar a esta queja, nosotros vamos a presentar la denuncia penal correspondiente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por el Desvío de Recursos a su propia campaña política que él refiere en este video. Gracias.